¿Ellí va a llegar a barrio? ¡Guá! ¿Ellí va a llegar a barrio? ¡Guá! ¿Se le engaño su a base? ¡Guá! ¿Se le engaño su a base? ¡Guá! ¿A su coerero, a su coembala, a seser y vuelo con boco? Boco, afuemele mi fuere sesekundó, bútame sesemogobión a morotín de a Caraguazo, rivo, tacho cuna afueme, a cua la mina tentén, a naricó en lluado, y su un el rivo de nenyote macan terere, macan macan rivo, usagare ma guan e fo, ater y su ma guan e fo. Ite afondó, Ite afondó, ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!